El béisbol sigue siendo el deporte de nuestro país. Esta semana los tibres de Chinandega se coronaron como los campeones de la liga profesional. Nosotros nos fuimos a uno de los partidos para conocer a un adolescente que sueña con jugar en las grandes ligas y desde ya se está preparando para lograrlo. Los fanáticos tempranearon, apuran el paso para conseguir entradas a uno de los partidos de la final entre orientales de Granada y los tibres de Chinandega. La fila avanza y parece una tarde normal, pero en realidad no lo es. En el interior del Roque Tadeo ocurre un momento muy importante. A sus 15 años, Ronnie Elraudes junto a otros cuatro colegas se preparan para uno de los momentos más importantes de su vida. Por primera vez, un scout de los Yankees de Nueva York los verá lanzar. Este es el calentamiento más largo de su vida. Llega su turno y lanzamiento tras lanzamiento convence a sus supervisores. Buen trabajo, sigue trabajando. Esta vez no conseguirá que los Yankees lo firmen. Deberá esperar cumplir los 16 años para que eso suceda. Por el momento, ha logrado impresionar al scout. Tiene proyección, son muy joven, no está maduro todavía. Tiene hasta buenos brazos, falta mecánica, falta agarra fuerza, falta madura como hombre. La tarde avanza y el estadio de Granada comienza a calentarse. De aficionado en aficionado, las barras se vuelven una multitud. Antes que inicie el partido, Ronil quiere cumplir un deseo. Conocer a su jugador favorito. Se trata del lanzador de los orientales de Granada, el dominicano Juan Figueroa. ¿Qué es lo que? ¿Cómo está la cosa? Estamos bien aquí, mirándote bien. ¿Cómo te sientes con un buen entrenamiento aquí en este campeonato? Bien, gracias a Dios. Sabes, entrenando fuerte. Como mucho te admiro a ti, yo quiero ser como vos. Me encanta cómo trabajas, cómo eres físico tuyo, la dedicación de tu deporte, me encanta bastante. Me alegra estar contigo y entrenando porque me gusta, me gusta este deporte. Y yo sé que con el apoyo de ti y de Dios haré las cosas bien. Lo más que te puedo decir es que siempre en los pequeños tiempos que yo esté aquí en Nicaragua yo te estaré enseñando lo mejor que ha salido de mí en esta liga, los seis años que he venido jugando aquí. Un momento que jamás olvidará. Ahora es tiempo de ver jugar al equipo de su ciudad natal, Granada. Desde su lugar favorito, justo detrás del cacha, observa cada lanzamiento, como un estudiante a su profesor. Y el béisbol es una fiesta. Es una pena que el equipo de Ronnie y los orientales de Granada no se llevarán el campeonato. Lo que no cabe duda es que los Yankees de Nueva York van a seguirlo visitando para ver su evolución. Nosotros le deseamos el mejor de los éxitos en su camino a las Grandes Ligas. Gracias. Gracias.